Hicimos una parada en Lebrel para recuperar energías para ir a hacer el entrenamiento con Robert Galati ahora así que nada, bueno, la segunda semana pos pelea, la semana que viene arranco la dieta a ver como viene quedando la ropa ¿Se puede mostrar o todavía no? Si lo mostrarte, mato Bueno, arrancamos para Loma de Zamora hoy tocó entrenamiento con Robert que está por pelear con Gregor en diciembre en párense de mano así que nada, vamos a tirarle un par de tips al Robert para que le reviente la chicharra al Gregor Toretto llegamos, 40 minutos 40 minutos, pero Toretto llegan 20 Ahora vas a ver Mirálo, encontramos a Charles Oliveira lo encontramos acá, en Loma de Zamora no hay Charles Oliveira, es Charles de Lomas Bueno, estamos acá con mi amigo Robert que va a pelear ahora en diciembre, ¿no? Diciembre 21, con Gregor, gracias por venir No, boludo, para mí es un placer Veníte lejos No, no pasa nada, boludo Siempre, cuando tu trabajo es hacer lo que te gusta no importa la distancia, no importa nada, boludo Gracias, porque siempre le puso la mejor súper predispuesto para consultas y todo así que gracias, quería agradecértelo acá Bueno, vamos a darle una mano Vamos Para ahora, para el diciembre que hay una cabeza que tiene que arrancar No me pegué a joder ¿Qué tipo de vendaje es este? A ver si aprendieron Este es el profesional Si quieren aprender cómo vendarse Ahí les dejo el link en la descripción Y van a aprender cómo se tiene que vendar un peleador ¡Suscríbete al canal! Yo lo quiero mucho Es un tipazo Pero no sé para qué lo invito a que me pegue Yo soy un tarado Un tipo que no tiene cerebro Invita a este animal a que me pegue Pero bueno, vamos a que pase El laburo que vamos a hacer ahora ¿Cuántos rounds vas a pelear? Tres ¿De cuántos? De tres Bueno, vamos a hacer tres rounds de tres No quiero que te canses Hay un entrenador francés Que me ayudó muchísimo Que es Viste una frase muy conocida De Bruce Lee Que dice Así como el agua No tenés que usar la fuerza En este deporte Es un deporte donde se usa la inteligencia Y no la fuerza Tienes que usar la velocidad Más que la fuerza Una cosa que yo pegue así Fuerte Es una cosa que yo pegue acá ¿Entendés? Tienes que ser de loco Tienes que ser rápido Vos para pegar fuerte Necesitas de mucha energía En cambio Pum Tocame el hombre ¿Entendés? No es que largás con todo Entonces esto Tienes que usar la velocidad ¿Entendés? Más que la fuerza Ok Eso cansa muchísimo menos Eso cansa muchísimo menos La tensión De tener el otro enfrente Es durísima Es durísima Porque A la bolsa Le pegás tres minutos Tranquilo Ahora Cuando tenés el otro Que estás tenso todo el tiempo Es durísima Es que ya Te sentís cansado Y ahí Siempre Dejo tuyo Eso Exacto Velocidad Ok Bien No fuerza Velocidad Ok Te saco Sí Exacto Uno, dos Abajo Y barre pa' pierna Y otro Abajo Arriba Ok Bien ¿Tenés un cal? No Amor Ahora tenés donde caminar Vale Ok Mi arcaso Para otro lado Un cal izquierdo Vamos al pasado 1 Que separe el arritmo 3 La 1, la 1, esta cansada Mano arriba Precioso Abajo, ahí abajo, con los brazos Subo la mano Abrazo Abrazo Hijo de puta Bien Como mueve la cabeza hijo de puta Hijo de puta No le puedo pegar Primer minuto Medir Empezas a apretar a partir del segundo minuto No empeces a quemar los cartuchos ahora Ok Ahora vuelvo a empezar con el sismo Break, paso atrás Arriba la mano Abrazo Break, paso atrás Paso atrás, de mano arriba Arriba Eso, ahí esta Bien arriba Paso atrás Tres Paso atrás Atento Eso, perfecto Muy bien, atento con la mano arriba No queda nada Dale, dale, dale Dale, dale, dale Arriba la mano, atento Atento Eso, perfecto Ese es el malo del robo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tiempo Tomaba agua Vea Vea Derecha dura Está fuerte, si Va a morir ahí arriba si es necesario Si es necesario ahí arriba se muere Dale No hay mañana, es hoy 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 Parate, parate y respiramos Falta 20 segundos, pero parate y respiramos Arriba la victoria No puedo más Arriba la victoria Arriba la victoria Arriba la victoria Ahora esta alcanizado No que menos cartucho Porque te vas a cansar en el final Dale al costado punta de pie y salgo eso, vos no empezás porque vos no es loca al pecho voy a mover el freno y vos no empezás a mover para pegar para atrás, para el costado eso, salí del ángulo del tiro salgo un paso atrás salgo un paso atrás salgo un paso atrás arriba la mano, dale dale, dale tiempo 1, 2, 3, respiro 4, 5, 6, 7, 8 al medio, abajo vale, vos no empezás vuelvo a la base, hijo rober ahí salgo, no me canso cuando va invítalo eso, ahí salgo buscamos distancia después lo invitamos me muero me muero pero tiro vuelvo a empezar vuelvo, paso atrás eso después ya me pregunto ese es el la uno ahora vuelvo atrás vuelvo a empezar vamos, 30 subidos dale fijate abajo fijate abajo fijate abajo fijate abajo fijate abajo saco, paso atrás paso atrás paso atrás paso atrás abajo 20 segundos dale es ahora apretá ahora apretá, dale no, deja de mirar son 10 segundos tiro, tiro, tiro con todo ahora todo ahora todo lo que tenés lo que tenés lo que queda dale esa, una más una más sigo viejo muy bueno peleate con el espíritu lo más importante cuando no tenés más físico ahí entra a pelear el espíritu por vos el espíritu de uno la fuerza interna el corazón los huevos ahí cuando salen cuando ya no tenés más físico ahí cuando la mayoría arrugan y no quieren más sí hay más hay más te podés morir adentro si no se sabe muy bien muy bien muy bien muy bien lo que había trompada lo que había pin no lo quiere decir pero lo que había pin este rondo no lo que hiciste si lo aguanté un poco más 3 minutos los 3 minutos a veces te gusta que te pego ay te odiaba me pegaba hijo de puta dejame pegarte la impotencia de no poder pegarte vamos a ver si te diría que por día los dientes podría romper basta para continuar si es si es tu nasta o salga por eso en guardia pero yo te voy a tirar tap y vos lo vas a cabecear pero no es el cabeceo mirá tirame un chapo no es el cabeceo como enseña a los principiantes que es un cabeceo así el cabeceo destira un chapo pum exactamente porque eso es lo que te va a dar la reacción para cabecear y vos contravoltear rápido entendés solamente para allá para acá si para allá ah ok eso un poquito menos que te roce la barba eso no para atrás para el costado eso ahí va eso eso y el cross izquierda ok salgo con el gris ¿cómo? ¿cómo? ahí no y volvés pero el esquivo es acá no si vamos a hacer solamente el esquivo vamos a hacer solamente el esquivo eso muy bien ahí el roberá me sorprendió la verdad mucho espíritu mucho agarro tiene mal lo que ese tendezjo podría haber sido profesional tranquilamente porque tiene tiene lo que justamente no se entrena que es el espíritu lo que le adora es lo que decía hay cosas que un peleador nace no se entrenan no se entrenan en el gimnasio no se entrenan en el gimnasio es el espíritu son los huevos yo hoy cuando te pegaba cualquier otro se agacha así y dice no loco no aguanto más y yo te veía la expresión de loco que te mordía los labios y me la quería desarrancar la cabeza y eso no se entrena eso no se entrena eso ya nace lo más importante así que gracias por venir hasta acá sé que estás hasta las bolas siempre me tirás la mejor consejo todo lo que necesito siempre me tirás pero dejadme agradecerle a este grupo que me está tratando zarpado me cambió me cambió la vida me cambió la vida me motivan no me dejan caer soy recontra para abajo y ellos me levantan todo el tiempo así que vamos a ganar esto bueno gracias esto es lo más importante y si hay un mensaje por ahí para darle a los pibes es que vayan a los clubes de boxeo a los clubes de kickboxing porque hay esto esto no se encuentra en ningún otro lado en ningún otro ambiente y otra cosa importante no venís a entrenar deporte de contacto y venís a que te caguen a trompada o a que te lastimen cero los profesionales te cuidan cuando venís a un lugar así te cuidan no venís a que te caguen a piña o a que te lastimen no se trata de ser guapo no ser guapo se trata de aprender este deporte que es hermoso sin que la sufra así que anímense a los que quieran venir y tienen miedo a eso que son profesionales lo que te enseñan así que bienvenido loco base 54 que mierda que eres gracias igual decirle a la gente que te cae trompada boludo esta la prueba que me sentaste ahí boludo no fue una traba nada fue una derecha